Las tres noticias más importantes del día en Globovisión.com Dólar se cotizó a 171 bolívares en subasta extraordinaria del BSB. El Banco Central de Venezuela informó que fueron adjudicados 4.214.000 dólares en la subasta de divisas convocada por el ente emisor el pasado miércoles. 23 entidades lograron adjudicaciones a una tasa de 171,62 bolívares por dólar. Pedeval administrará temporalmente supermercados día a día a través de una providencia administrativa. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos resolvió ampliar la ocupación temporal de los establecimientos día a día supermercados Compañía Anónima. Ejecutivo niega amenazas a empresas españolas. El viceministro venezolano de Exteriores para Europa, Calixto Ortega, aseguró que es falso que el gobierno de Venezuela haya amenazado a las empresas españolas en el país y aseveró que su objetivo es mantener una relación bilateral, cordial e impulsar las inversiones. Para más información ingresa a globovisión.com